Oigan, pero aquí no nos quedamos cortitos tampoco, porque hablando de conciertos, este que tuvo lugar de semana aquí fue el de Karol G, que les comentaba que qué cuerpazo trae Karol G, se presentó aquí en Miami, nos dejó a todos con el ojo cuadrado, y esa que ven ahí brincando, es nada más y nada menos que Camila Cabello, que se puso, bueno, el chongo, como pueden ver, para ir ahí, estuvo dos noches consecutivas en su gira mañana, será la bonito, y eso llenó completamente el estadio, hombres, mujeres, niños en el rock, Hard Rock Stadium, llovió un poco, pero ahí, mira, les valió gorro a todo mundo, no dejaron de verla bailando, qué increíble, y bueno, como les decía Camila Cabello y muchos fanáticos pudieron saludarla, increíble. Nati Natasha también estuvo por allá, sí, este es un concierto que no me quiero perder, no pude estar aquí en Miami para verlo, pero ojalá que lo pueda ir a ver en otra ciudad, porque está imperdible. Nati Natasha